Juan Sebastián Maladón, Julio César Rojas, estamos en la banda número 98, Mayores Crucero, al primer puesto, al primer lugar, Juan Sebastián Maladón, al segundo puesto, 237, Melissa Vargas, en tercer lugar, Natalia Alejandra Salamanca, seguimos con la categoría, Mayores Crucero, manda número 99, manda número 99, adelante, adelante, el número 105, 105, estamos hablando de David Ramírez, llegando de cerca, Sebastián Barragán, el número 400, bueno, ya no tan de cerca, tuvo bastante ventaja, ahí sigue Sebastián Barragán, Genaro Rojas, Nicol Andrés Martínez y Germán Eduardo Tamayo, al primer puesto, cruzando, consistente, seguro, saltando, David Ramírez, en segundo lugar, 410, Sebastián Barragán, en tercer lugar, Daniel Felipe,